Esta es una jornada que se va a realizar en la localidad de Mayo, organizada de forma conjunta entre ambos municipios, municipio de Primero de Mayo y municipio de la ciudad de Villa Elisa, con el objetivo, como bien vos decías, de recepcionar envases vacíos de fitosanitarios para que puedan ser volcados nuevamente a la industria. Pero bueno, en este caso es una recepción bajo todo un protocolo, ¿no es cierto?, amparado por la normativa y avalado también por este programa de campo limpio. Exacto. ¿Qué son residuos fitosanitarios? Bueno, los residuos, en este caso son los envases de fitosanitarios, que son los envases de aquellos productos que se han utilizado para la producción agrícola. Ahí está. Ya sean un herbicida, un insecticida, fungicida para hongos, incluso fertilizantes, todos esos envases plásticos que normalmente el productor después no sabe qué hacer. Y queda con algún resto... Sí, por eso uno de los requisitos para la recepción de estos envases es que tenga el triple lavado, que es el triple enjuague que se le hace, que el productor ya sabe o el aplicador ya sabe, simplemente se lo enjuaga con agua limpia tres veces y se vierte ese contenido dentro del tanque de la pulverizadora. O también se utiliza el lavado a presión, que es un mecanismo que ya tienen las máquinas pulverizadoras. Entonces, tiene que tener el triple lavado y tiene que estar perforado mejor en su base para ser recepcionado. Estas son condiciones que sí o sí tienen que cumplir, necesarias. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, que anteriormente me decía, el tema de los residuos de estos productos fitosanitarios son esos, básicamente los envases que, como te decía, normalmente el productor o el aplicador no tiene herramienta o no tiene posibilidades de alcance de la mano para después canalizar de manera correcta, porque este es el tema. Hay algunas empresas o compradores que recorren nuestra región en busca de estos envases, pero eso no está habilitado por la ley, no está permitido, incluso pueden ser sancionados. En cambio, este programa de Campo Limpio sí es un programa que está acompañado por toda la normativa, es un programa habilitado por el gobierno nacional, a su vez después irradian todas las provincias, ellos recorren todo el país e incluso entregan una certificación al productor que entrega los envases. Así que está muy buena esta oportunidad. Exacto, el fin es tener un control de ese envase que, sabemos, termina dañando al medio ambiente, bueno, tener un control de ello, ¿no? Sí, básicamente es brindar una alternativa al productor o al aplicador, una alternativa para deshacerse de manera adecuada de esos envases, porque realmente hoy, bueno, el tema que siempre nos convoca es el tema residuos, este es un residuo no domiciliario, sino un residuo más bien de la actividad agrícola, pero que realmente es un residuo nocivo para el ambiente si no es dispuesto de manera adecuada. Realmente quedan montañas de bidones tirados por todos lados, acopios hacia la intemperie, muchas veces son quemados o enterrados, eso está prohibido, no está prohibido la quema o el enterramiento de estos envases. Así que, bueno, como por ahí el productor tiene todas esas limitaciones, esta es una posibilidad interesante para que diga, bueno, tengo 20, 30, 100 envases, que se queden tranquilos, que si lo entregan, más allá del tiempo que lo haya tenido acopiado, no tiene ningún tipo de sanción, nada por el estilo, simplemente lo entregan, triple lavado y perforado, y se le entrega una certificación y se libera de ese problema. Perfecto. ¿Esto cuándo va a ser? Dijimos, viernes 29, ¿en qué lugar y en qué horario, Guido? Esto va a ser el viernes 29 de octubre en la planta de valorización de residuos sólidos urbanos de 1 de mayo, que está ubicada en el ripio que va entre mayo a San José, a unos 1.300, 1.400 metros de la ciudad, a mano izquierda, yendo para San José a mano izquierda. Por cualquier consulta se pueden dirigir al área de la municipalidad también, nosotros vamos a estar para cualquier tipo de duda que tengan. Pero bueno, va a ser 29 de octubre, de 8 a 13 horas, de 8 a 13 horas, en la planta de valoración de residuos sólidos urbanos de la localidad en mayo, que está ubicada, reitero, a 1.300 o 1.400 metros, saliendo hacia San José, sobre el ripio de 1 de mayo a San José. Exacto. La pregunta es, ¿qué se hace después con eso en base? Exacto, buena pregunta. Te cuento, Campo Limpio es un programa que se conformó a través de la asociación de un montón de empresas que se dedican a la venta de estos productos fitosanitarios y que a través de esa asociación entre estas empresas y la sumatoria de un gran grupo interdisciplinario de profesionales, ellos han logrado la aprobación del gobierno nacional para llevar adelante este programa y lograr de alguna manera lo que se busca es recepcionarlo de la manera más adecuada posible. Al tener el aval de Nación, ellos habilitaron un predio industrial en la provincia de Corrientes. Ahí es de donde se disponen estos envases, que posteriormente son reciclados, como con cualquier otro plástico, pero lo que se tiene en esta circunstancia es la trazabilidad. Uno se queda tranquilo de que uno entrega un producto, un envase vacío que tenía un veneno, un insecticida, un herbicida, y que va a ser volcado nuevamente a la industria pero para fabricar posiblemente nuevos envases o tal vez algún plástico que vaya a parar al sector rural, pero que nunca va a ir o a una bolsa, camiseta, o a un juguete. Lo interesante de esto es la trazabilidad, que es lo que nos preocupa cuando por ahí uno observa que andan compradores informales de estos bidones, de estos envases, y que uno después, o el Estado o el ciudadano común no sabe a dónde va a parar ese plástico que no debería nunca, por ejemplo, volcarse en un juguete reciclado o en una bolsita, camiseta, o en cualquier otro producto. Entonces, realmente estos envases, a través de este programa que es Campo Limpio, uno tiene la tranquilidad de que se va a una fábrica en corriente, habilitada también, donde ese plástico va a ser reciclado para posteriormente volver a hacer o bidones, o ya como te decía, postes para alambrados, varillas y demás.